Con Marcelo de Arrey y Guillermo Baistrocki nos une una amistad desde hace muchos años. Con Marcelo desde los Scouts, con Guillermo desde el mundo empresario, los tres creamos un programa llamado El Diseñador, que tiene que ver con el arte, porque hay un cuadro de Ernesto Bertani que se llama El Diseñador y que es una persona media borrosa que termina con una lapicera firmando algo. Bueno, eso es lo que va a hacer El Diseñador, unir gente a través del networking. Lo hicimos hace un par de años aquí en Ecomedios, lo vamos a repetir entre el lunes, los lunes entre las 19 y las 21, algún lunes entre las 19 y las 21, aquí en Ecomedios en este revival de Estefaniano. El Diseñador con música de jazz, por supuesto, aquí en Ecomedios.